El mundo digital y las nuevas tecnologías, sobre todo también las redes sociales, han provocado la emergencia de nuevas profesiones como instagramers o youtubers. ¿Cómo se ganan la vida? Hoy vamos a conocer a uno de ellos muy popular, es murciano, y fíjense, tiene 260.000 seguidores. Conectamos con Jesús Montejano. ¿Cómo se gana la vida, Jesús? En unos minutos lo vamos a saber. María, muy buenas tardes. Y es que no es por daros envidia, pero hoy me toca disfrutar, con vuestro permiso, de una buena copa de vino, que además hoy lo maridamos de una forma muy especial, con poesía. En unos minutos hablamos precisamente de vino y de poesía, como dices, con una de las personas más influyentes de la región de Murcia, con César Poetri, ¿te parece? Claro que sí, vamos allá. En unos minutos, en Murcia Conecta, hasta ahora. Así es, muy buenas tardes de nuevo, María. No os preocupéis, que no me ha acabado el vino, ¿eh? Buen vino, por cierto, cortesía de Casa Rojo. Como dices, estamos con César Poetri, una de las personas, lo he presentado antes, posiblemente como una de las personas más influyentes de la región de Murcia. César, ¿cómo lo has hecho? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, un placer estar aquí. Yo creo que la poesía era algo que la gente, sobre todo la gente joven, está pidiendo a gritos, ¿no? Entonces yo creo que más que yo ha sido la gente la que lo ha demandado, ¿no? Este nuevo movimiento, una poesía que se acerque más a la calle, ¿no? César, ¿se puede maridar poesía con un buen vino? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, la poesía se puede combinar con todo. Y si es con un buen vino de esta tierra, pues perfecto, claro que sí. César se encuentra ahora mismo, digamos, de gira, reeditando lo que fue su primera novela. Y yo quisiera, César, en directo para Murcia Conecta. Algo cortito, recítanos. Vamos ahí. ¿Sabes por qué creo que me he enamorado? Porque me encanta cada uno de tus atropellos, de tus dudas, de tus inciertos. Porque no razono lo que está claro y sereno. Porque me gusta cada una de tus ambigüedades, de tus confusiones, de tus rodeos. Tu insensatez, tu descuido y desacierto. Enamorado de tus lapsus, de tu torpeza, de tus huecos. Muchísimo éxito tienen frases como la que César sube cada día a su Instagram. Hoy, por ejemplo, ha subido una frase y ya creo que ronda los 15.000 me gustas. Dime, María. Bueno, a mí también me ha parecido curiosa una historia. Y es que una alumna suya, porque él es profesor, le dijo que gracias a su poesía, la madre de esa alumna había superado su depresión. ¿Cómo se siente cuando ve que su poesía es capaz de transmitir y de ayudar tanto? Me pregunta María desde Plató, César, que la madre de una alumna te llegó a decir que gracias a tu poesía, gracias a tus frases motivadoras, habías conseguido que su hija consiguiera salir de una depresión. ¿Cómo te sientes al ser capaz de hacer estos pequeños grandes gestos? Sí, bueno, muchas gracias María. La verdad es que la poesía, como comentaba antes, como te comentaba a ti fuera de cámara, ha sido algo que ha sido muy revolucionario, ¿no? Y yo creo que ayuda a gente joven que tiene la ansiedad esta de la vida, ¿no? Que a veces nos rodea con su túnica. Y creo que este libro habla de la sonrisa y pues creo que es eso, la sonrisa lo que puede sacarte del hoyo de la vida, ¿no? Como decíamos, César se encuentra ahora mismo reeditando su primera novela. Poemario. Poemario, mejor dicho, perdón, que me estoy colando yo. ¿Con qué nos vas a sorprender? Vamos a venir, no mirad qué pedazo de vespa tienes aquí. Nos vamos, te giran esta vespa, César, ¿te parece? Nos vamos tú y yo ya, pero ya mismo. Hacemos las maletas y nos vamos. Oye, para acabar, César, ¿te parece si hacemos un guiño a las 7 a Murcia Conecta y subimos algo a tu Instagram? Vamos a subir una teoría. ¿Nos hacemos una foto? Claro que sí, para eso estamos. Va por vosotros, pedazo de equipo. 500 programas cumplimos hoy, ¿eh? Podemos hacer un guiño ahí. Yo me he puesto de gala. Vamos a hacer un boomerang, un boomerang. ¡Hasta luego!